Hola gente, aquí de nuevo, Muerte 17, Mii, en esta aventura de Golden Sun. Nos han rechazado por el trabajo, no valemos, no somos suficientes mayores, así que vamos a aventurarnos solitos, ¿no? Vamos a dirigirnos a las barricadas, con dos huevos, hacia el este, me habían comentado, imagino que por abajo, por aquí, se ganará la dichosa barricada. Bueno, primero pelea, Venus y Marte. Y nada, tú no hagas nada porque yo creo que va a ser suficiente. ¡Boo! Ahí estamos. Estoy en boca a Marte. Perfecto. Ahí tenemos, una especie de barricada, señores. A ver, prohibido pasar sin la utilización. A ver, ¿qué puede pasar aquí? Ahí veo, para saltar, no. Pero puede que la podamos romper, wow. A ver. Vaya, barricadas han cascado ahí. ¡Madre mía! ¡Árboles! A ver. Pesan tanto. ¡Dol! ¡Madre! Ya hemos pasado esto tan fácil. Que ya nos podemos dirigir al bosque, ¿no? Imagino que ahí está el bosque. A ver, tú va a este. Tú no subes el ataque. Y tú usas un rayo. ¡Bum, bum, bum! Que remedio, si quiero subir fuego, de momento solo tengo ese ataque. No sé qué. Vale. Perfecto. A ver, ¿qué hay por aquí? No hay camino. He venido para nada. Una rata. ¡Quieta, bicho! A ver, ¿me sirve para subir el ataque? No. Pero ahora ya os puedo invocar. Vale. Nada, vamos a ver el bosque directamente. Es que me da impresión de que puede que haya caminos. ¡Uy, ahí hay algo más! Vamos a probar este. Pero hay doble ahí. ¿Eh? ¿Va solo? ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre, Iván? Esa cosa brillante del suelo que es. ¡Ah! ¿Qué está pasando? ¡Mente! Alguien está atacando a mí. ¡Eh, eh! Que nos convierten en árboles, eh. Bueno. Se han quedado fritos. ¿Qué es eso? Algo está cayendo del cielo. Es algo brillante. ¿Será esto lo que transformó a toda esa gente en árboles? Tenemos que salir de aquí. No puedo, no puedo verme. Unas burbujas. Nos están protegiendo. Parece. De la lluvia radactiva. ¿Quién nos ha protegido? ¿Esa barrera nos ha salvado? Sí. Parece. Creo que sí, Iván. También creo saber qué eran esas barreras. Magia, ¿no? Era nuestra persi-energía. Ah. Vale. ¿Qué te pasa? ¿Estás loco? No he usado mi persi-energía. Oye. ¿Puedo ponerme en pie? Muy bien, Iván. Vamos, avántate. Ahora. Todos bimitos. Esos escudos. Creíamos que la persi-energía solo se utilizaba cuando nos concentramos, ¿verdad? Sí. Una pasiva. Cuando me entrenaba, me concentraba tanto que creía que mi cabeza iba a explotar. Bueno. Quizás sea más fácil para ti. Pero cuando yo uso persi-energía... Bueno. De todas formas, era persi-energía lo que estábamos proyectando. Debe significar que alguna persi-energía se activa cuando se necesita. ¿Quieres decir como cuando estás en peligro? Creo que funciona de la misma forma que los golpes críticos en las batallas. No podemos controlarlas, pero sucede cuando lo necesitamos. Estoy de acuerdo con lo que dice la red. Es perfectamente posible. ¿No sería interesante si pudiéramos usar este poder en cualquier momento? Pues sí. Sí, intentemos controlar este poder. Bueno. Cuidado, está ocurriendo otra vez. Ahora ya lo hemos controlado. ¿Por qué no se transforman en árboles? Cabrón. Puto árbol. ¿Quiénes son? ¿Qué personas son estas que son inmunes a la magia de Tret? ¿Han venido a salvar la aldea con sus extraños poderes? No será suficiente para salvar a los habitantes de Colima. Se han ganado ese destino. Colima levantó sus hachas contra mí. Y ahora yo levantaré las mías contra ellos. Puede que unos niños como vosotros no os deis cuenta, pero nos estamos muriendo. Y el bosque de Colima se manchitará y morirá cuando nos hayamos ido. No somos los únicos que moriremos, Laurel. Cuando hayamos desaparecido, ellos también lo harán. Tret llegó a ser un rey bueno para el bosque, pero está muriendo lentamente y su corazón se ha partido en dos. Su lado colérico convirtió a la gente de Colima en árboles. El Tret bueno no ha vuelto a hablar. El corazón bueno invita a la destrucción. No necesito la bondad. Si deseáis salvar a Guarquillos de que Tret convierte en árboles, deberíais despertar a su lado bueno. Pero si no podéis evitar que Tret se marchite, todos nosotros la palmaremos. Buscad a Tret en lo más profundo del bosque. No serviré de nada, Laurel. No se puede conceder en los humanos. Moriré. Y el resto del bosque morirá conmigo. ¡Hala! Joder. Iván, ¿podemos hacer algo? Sí. Pero ya. Sí. Vamos a hablar con él. Te lo dejamos aquí, Iván. Pues eso. Vamos a encontrar... Tret, bueno, en teoría. A ver, un poco, un poco, un poco, tipo por si acaso, de gasa ese, perfecto, a ver por aquí podría empujar, parada de momento, aquí a ver, no se puede hacer nada, una abejita, espera a ver, puedo usar esto, sí, hay que aprovechar, wow, me tengo que curar, me quitan ya bastante vida, lo que pasa es que no me he comprado nuevas armaduras, he ahorrado, pero va, siempre me puedo curar, para qué, a ver, de momento, por aquí no necesito ir, vamos por aquí a ver, se puede tirar agua, no se de nada, una avispa, wow, picadura fatal, me ha paralizado, maldito, me queda 20 de vida, madre mía, no me puedo arriesgar, si hay que curarlo, que tiene poca vida, poca de calsa, vale, wow, 4, hora de aprovecharlos, y los veneros, así, vamos, vamos a atacar, así, y tu, ataca, así, más fuertes, el de izquierda, o la derecha, vamos a atacar, este es y normal, goop a ver, a ver, uno, Wow, me ha matado más que uno, uno ha huido, a ver, te amas, nudo de fuego, a ver, uff, vale. Wow, 45 de experiencia, podemos seguir, avanzamos, bicho, a ver, espera, usamos recién los bichos, bam, aprovecho, cuando se ha hecho contra uno, mejor cargar los ataques, ¿sabes? Perfecto. A ver, aquí, voy a tener que hacer algo, bueno, vamos avanzando de momento, uff, ahí va, cuidado, me lo estás curando, a ver, de momento vamos bien, gente, sencillo, a ver, aquí es donde se puede empezar a complicar, no mucho, creo, a ver, empujamos, venimos por aquí, vuelvo a empujar, esto por aquí, y esto no estoy seguro, de para dónde, ah, vale, vale, sí, ahora lo puedo empujar, no sé, perfecto, dale caña, que mazao estás, ahí, ahora primero, uff, tienes que ir en pelea, hora de invocar, y tú, dale el normal a ese, a ver, pues si le sobra la vida, por qué huye, qué asquerosidad es esa, tío, o sea, huir en medio de una ronda, y va en nivel 7, muy buena, y me han dado una bomba, uff, guay, ya se ha asignado por ahí, hostia, hora de usar nuestros mejores ataques, señores, me voy a dejar un poco, y tú, un rayo, total, tengo la propiedad al máximo, y mira, fumo, a todos, qué loco, joder, como mola, El mago ha subido a 7 Y 90 moneditas, ¿sabes? Curamos a Iván Y... Ah, Gareña que está aquí Mientras se recupera los PP Todo bien Digamos 15 minutos A ver si puedo subir un poquito esto O no va a aparecer Que aún queda bastante No tocar la palanca de la presa Espera que doy un vuelto ¡Mierda! Que tiene que estar en ese lado Tengo que dar el vuelto aquí Desculpa A ver Que quiero coger eso ¿Tú? ¿Por qué no puedo moverlo? ¿Moverlo? ¿No puedo hacer rodar esto? ¿O es que tendría que hacerlo rodar para luego Suban? Bueno, bueno Vale, puzzlecito aquí, gente Guardo Aquí Y nada Ya sabéis, like, favoritos Y seguimos aquí con la No guía Pero gameplay de Condensión Más en la siguiente parte Espero que estéis disfrutando Está guapo el juego Ya sabéis, lo pilláis por ahí En el murador Y lo jugáis Porque no creo que lo vais a comprar Alguien a estas alturas Nos vemos, gente